Lo que quería es ponerme ahí abajo, pero no descarten que me baje en algún momento. No, muchas gracias. Me temo que no soy joven, sino que tengo un pacto por ahí, un retrato en casa que envejece por mí. Puedes levantarte ahí, te autorizamos. Seguro que me animo en cinco minutos y me voy para allá abajo. Decía John Stuart Mill que la experiencia es un incesante sonar de alarmas. Yo creo que venir aquí a un lugar que lo que hace recordar la experiencia es un lujo, porque la experiencia es un incesante sonar de alarmas. Así que, sinceras gracias por la invitación y por tan amable presentación y por estar aquí en casa con los míos, con los que me ayudan a orientarme. Recuerdo un dibujo de nuestro filósofo de cabecera, que es El Roto, donde había un tipo con cara de loco diciendo, soy orientador social, ¿alguien me puede decir dónde estoy? Fíjense que todos andamos bastante confundidos. Entonces, la senda de la experiencia para mí es un farol lleno de luz y de corazón y de inteligencia que me ayuda a estar aquí. Hace unos días mancillaron el memorial de los luchadores internacionalistas que vinieron a España a morir para defender la democracia en la Universidad Complutense de Madrid. Uno se pregunta cómo es posible que en un país como el nuestro alguien pueda con tanta celeridad ensuciar la memoria de gente con tan gran corazón. Y la explicación es que España ha sido un país donde podía ser demócrata sin ser antifascista, algo que era imposible en el resto de Europa. En el resto de Europa, para poder ser reconocido como demócrata, tenías que ser antifascista. En España no. En España incluso a un tipo que es jacta todavía de defender aquel régimen genocida, le regalamos la posibilidad de redactar nuestra Constitución y Felipe González le regaló la posibilidad de ser el jefe de la oposición, otorgándole un estatus que sería imposible de pensar en esos países de nuestro entorno, que, como diré luego, no son tan diferentes como nos han dicho que nosotros éramos de ellos. ¿Por qué es posible que en España pudiéramos ser demócratas sin ser antifranquistas? Yo creo que las culpas están bastante repartidas. Hay una culpa, qué duda cabe, del Partido Socialista, obrero español, responsable de gobiernos largos, mayorías absolutas. Corresponde al Partido Socialista el olvido, corresponde al Partido Socialista hablar de garzonadas, de la vega. Corresponde a jueces para la democracia, un grupo de jueces vinculados cercanos al Partido Socialista, a este acoso y derribo, en este caso, del juez Garzón. Corresponde al Partido Socialista hablar español, en 2004, invitar a desfilar el día nacional a luchadores de las brigadas internacionales, al lado de luchadores, no sé si ese nombre les corresponde, de la división azul. Bono, ese hermoso ministro de familia que estaría deseando la derecha, invitó a desfilar el día que conmemoramos nuestro país, que es una señal también de nuestras excentricidades, no celebramos nada interno, sino celebramos una supuesta gesta externa, que es la conquista de un continente. Bono entiende que es un acto de justicia invitar a desfilar a un tipo que se la jugó todo por defender la democracia y a un tipo que se fue a pelear contra la Unión Soviética ayudando a Hitler. El Partido Comunista también tiene su responsabilidad. Marcelino Camacho, a quien siempre he querido tanto, dijo, a raíz de la ley de amnistía, creemos que con esta ley hemos cerrado todas nuestras heridas. Y todavía teníamos a 150.000 de los nuestros enterrados en cunetas y en zanjas, como si fueran perros con el único delito de haber defendido la democracia. Olvidamos al maquis, olvidamos demasiadas cosas, por las necesidades intrínsecas de esa transición que venía diseñada de una manera cupular. En el libro, este que mencionaba el compañero, no pude resistirme a poner un chiste de gila, donde un tipo en una silla de ruedas decía, yo antes era de extrema izquierda, pero desde que estoy paralítico soy inmovilista. No cabe la menor duda de que la derecha, por supuesto, tiene su profunda responsabilidad en esto que estamos hablando. Todos tenemos en la memoria reciente Gonzalo Ánez y la Academia de la Historia, haciendo una interpretación franquista de nuestro pasado reciente. Todos tenemos, a su vez, en nuestra cabeza, cómo la bandera amarilla y roja nos produce profundas dificultades para sentirla como propia. Todos tenemos reciente el caso, por ejemplo, de Elche y Miguel Hernández y su legado, o tantos y tantos otros protagonizados por la derecha, donde sigue pensando que ganó una guerra y merece todavía el privilegio que eso te entrega. He estado muy activo en el 15M en Madrid y siempre me he preguntado cómo es posible que necesitáramos que un francés de la resistencia tuviera que recordarnos la necesidad de indignarnos. ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos nuestros viejitos? ¿Es que acaso ignorábamos que fueron españoles los que entraron con la división de Leclerc para rescatar París? ¿Qué ocurre? ¿Que la gente joven, en vez de recordar, recuperar a sus viejitos tiene que recuperar el ejemplo de un francés? Como si, de repente, hubiera un agujero en nuestra memoria que, y esto es una de las ideas centrales que quería compartir con ustedes, un agujero en la memoria que nos impide ver que en el pasado estaba anticipada nuestra rabia actual. El 15M ha aprendido mucho. El 15M, en los primeros días, obligó a retirar banderas republicanas. El 15M, al principio, se llamaba apolítico. El 15M, inicialmente, no entendía muchas cosas. En cambio, según se desarrolló la acampada en Sol y todos estos movimientos, la gente empezó a recuperar su memoria y, espontáneamente, delante de las Cortes, escoger a un viejito republicano como líder en un movimiento que no tiene líderes, como líder del 15M, que les dijo, yo vengo de esa tradición republicana, yo vengo del antifranquismo y hoy, con vosotros, me siento otra vez rejuvenecido. Y esa gente joven a la cual se le había negado conocer su pasado, empezó a conocerlo. Y hoy el 15M está lleno de banderas republicanas, porque es la bandera que todavía muchos sentimos nuestra ante la incapacidad de emocionarnos, ni siquiera cuando gana la roja con la bandera que representa hoy al reino de España. Fíjense que la dificultad para encontrar dónde fundar nuestra rabia, las dificultades que tenemos para mirar en el pasado y encontrar justificaciones para jugárnosla, si no todo, por lo menos un poco, tienen que ver en esa lectura de la transición. Fíjense que en Italia, cuando Berlusconi quería disparar contra sus opositores, siempre recordaba a los jueces comunistas, al Partido Comunista, siempre recordaba a esa izquierda que tenía una continuidad en el país. Quizás eso es lo que explica por qué los italianos tienen novecento y nosotros tenemos la vaquilla. Y fíjense que lo digo con dolor. Es decir, en España, cuando queremos pensar en nuestra guerra civil, siempre nos salen películas graciosas, que a mí no me hacen ninguna gracia. Pero siempre tenemos como la imposibilidad de reconstruir nuestro pasado de una manera dramática. Y solamente nos han interpretado las mejores películas que hay sobre la guerra civil son de extranjeros. El laberinto del fauno, un mexicano, Tierra y libertad con todas sus matizaciones. En cambio, nosotros hacemos, ya digo, la vaquilla, balada triste de trompeta, o películas que parece que lo que quieren es, ya digo, intentar negar el drama que supuso aquella guerra, aquel golpe de Estado fracasado de la derecha que devino en una guerra civil. A veces, fíjense ustedes, cuando uno ve las discontinuidades de nuestro país, aquella frase brillante de Ramón Carández, resúmame la historia de España, y dijo España, demasiados retrocesos. Cuando uno mira la historia de nuestro país, desde, bueno, desde la reconquista, con todas sus construcciones mentirosas, de repente hay comunidades y nos surge la bota militar de Carlos V, un movimiento, surge la reforma, nosotros somos los jefes de la contrarreforma, surge un movimiento liberal y nosotros desarrollamos el carlismo, surge el liberalismo y viene el absolutismo, surge la república y vienen 40 años de dictadura. A veces, con Neruda, yo me pregunto de dónde saca este pueblo el coraje que a veces asombra al mundo. No creo en caracteres nacionales, no creo en cargas genéticas, pero sí que a veces veo comportamientos de este pueblo que nos sorprenden y quizá el 15M sea el último que ha generado un ejemplo para el mundo y que conviene que entendamos. Fíjense que en nuestra historia creo que hay una clave que tiene que ver con esa frase que conocemos del Spain is different, aquella frase que Fraga desarrolló para justificar que vinieran extranjeros, algo que a mí siempre me ha dolido profundamente. Yo que he trabajado mucho en Venezuela, me duele cuando viene gente de fuera a disfrutar del desastre de esos países, porque son gente que viene de fuera y, como tienen dinero y son extranjeros, van a disfrutar profundamente de los elementos de atraso o de poco desarrollo que tienen esos países. En España somos un país que hemos desarrollado hispanistas, es decir, gente que nos explica cómo somos y siempre que te explican desde fuera van a encontrar justificaciones después para someterte. A mí no ha dejado siempre de molestarme que la gente que venía de fuera a enamorarse de nuestro país se enamoraba precisamente de nuestro atraso, se enamoraba de las procesiones, del papel de la Iglesia, se enamoraba de esa institución, ciertamente, capitalista, que les gusta, precapitalista o anticapitalista, que es la siesta. La gente que venía de fuera se enamoraba de lo que ellos habían perdido en sus países y venía aquí a disfrutar de ese plus. Pero, de alguna manera, insisto, esa diferencia era una diferencia que ocultaba ese papel poderoso que la Iglesia ha tenido en nuestro país. Recuerdo cuando los consejeros de Felipe II recibieron un plan para hacer una red de canales en España, todos ellos, clérigos, se lo devolvieron diciendo si Dios hubiera querido que los ríos de España fueran navegables, los habría dotado de mayor caudal. Como la Iglesia siempre ha estado en contra de cualquier desarrollo, del ferrocarril que lo conducía el diablo, de la luz eléctrica que la encendía también el demonio, el que inventen ellos de un amuno y que llega a día de hoy con su negativa a investigar con células madre. Fíjense que, a la muerte de Franco, los sociólogos de mi facultad corrieron a decir que España no era diferente, que España era igual que el resto de los países de nuestro entorno, que nuestra sociedad civil tenía el mismo nivel de asociaciones, que teníamos prácticamente la misma estructura política de partidos y empezamos a justificar que éramos exactamente iguales. Fíjense que yo creo que es la idea que de alguna manera venía a compartir con ustedes. Yo creo que España es diferente, pero no es diferente en los términos que planteaba Fraga, sino que creo que es diferente porque aquí hemos ocultado lo que ha construido lo mejor de Europa, que es el antifascismo. Creo que la diferencia de España con el resto de nuestro entorno es que, como les decía al comienzo, en el resto de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, el antifascismo fue leído como el que derrotó al Ege, el que derrotó a los nazis, a los fascistas, al gobierno de Vichy, y por tanto tuvo su papel en la reconstrucción constitucional y en la reconstrucción política de Europa. Ese antifascismo es verdad que se le puso enfrente una socialdemocracia, una democracia cristiana que intentó frenar las posibilidades de ese antifascismo, pero dejó marcada su impronta en todo el constitucionalismo de posguerra. Nosotros apenas hemos podido tener aromas de ese antifascismo porque a la muerte de Franco había que olvidar el franquismo, por tanto había que olvidar la república, había que olvidar también el antifranquismo y parece que en una suerte de adanismo empezamos de cero y al empezar de cero nos perdimos esa impronta que la lucha contra el autoritarismo marca a los pueblos. Si es verdad que en Francia todos los primeros miércoles de mes suenan las sirenas antiaéreas para recordar los bombardeos de los nazis y que la gente recuerde que ese pueblo, aunque sea mentira, que ese pueblo construyó la resistencia o cuando tú celebras como fiesta nacional el asalto a la Bastilla o que le cortes la cabeza a un rey, eso va generando valores republicanos, valores de virtudes cívicas, de virtudes públicas. Aquí nunca hemos cortado la cabeza a ningún rey. Aquí solamente uno se decapitó esquiando, pero eso en términos de moralidad política creo que no sirve. Fíjense que frente a esos pueblos que construyen su referencia haciendo valer la soberanía popular, aquí nosotros nos negamos a defender aquellos momentos en donde este pueblo se lo jugó todo por defender su soberanía y fue derrotado por el apoyo de nazis, fascistas italianos y en vez de situar ahí nuestras fiestas nacionales nos vamos a celebrar una fiesta fuera de nuestras fronteras. Mire, la transición ha sido un relato sobre todo que ha ocultado lo mejor de nuestro pasado. Yo no creo que la transición pudiera haber sido radicalmente diferente a como fue, sobre todo porque la transición tiene lugar en el corazón de la Guerra Fría entre el año 73 donde Estados Unidos decide acabar con el experimento socialista de Chile, el año 79 invasión soviética de Afganistán, año 74 revolución de los claveles, gran nerviosismo norteamericano porque van a perder las bases militares en España y de repente hay una serie de presiones para que la transición no siga determinados derroteros. Yo creo que es cierto que la transición, una frase que dijo en su día Vázquez Montalbán y que después la desarrolló la Academia, en la transición hubo dos impotencias cruzadas, ¿no? La impotencia de los que no querían que cambiara nada y la impotencia de los que querían una ruptura y recuperar aquello que nos fue usurpado en 1939. Creo que necesitamos una mirada correcta al respecto y no caer en ensoñaciones de que realmente la transición pudiera haber sido radicalmente diferente porque creo que eso es cerrar el tiro y creo que nos haría caer en nostalgias y creo que no están los tiempos como para debilitar nuestra posición cayendo, ya digo, en elementos nostálgicos. Miren, yo no creo que, como dijo ese fantoche, perdónenme si alguno le tiene mayor respeto, yo en absoluto, para mí ese fantoche que era, que es, Alfonso Guerra. Lean ustedes las memorias de Enrique Tierno Galván y verán cómo valoraba don Enrique a ese señor que fue el responsable de que el Partido Socialista Popular tuviera que incorporarse al Partido Socialista porque si no perdían todas las hipotecas de la gente que sostenía las deudas de ese partido. Alfonso Guerra es una persona, fíjense, esa construcción fraudulenta, de repente el experto en Machado, el experto en Mahler, porque un día en un programa se le humedecieron los ojos oyendo a la Quinta Sinfonía y de repente eso le convirtió en un experto en Mahler, ya digo, o un experto en Machado, ¿no? Que construcciones falaces de nuestro pasado. Dijo Alfonso Guerra que él tenía una pizarra, miren, no había pizarras en la transición, sobre todo porque este tipo de procesos no tienen pizarra, miremos lo que está pasando en Egipto, no hay pizarras, lo que sí que hay son propósitos y los propósitos son los intereses de los sectores que tienen la posibilidad de imponer ese propósito al resto de la ciudadanía. Y ahí nos encontramos por supuesto que había un rey con un propósito, el propósito de la monarquía siempre es mantener su puesto de trabajo. El rey lo tuvo siempre muy claro, un rey muy peculiar, un rey que traicionó a todo el mundo, traicionó a su padre, traicionó a Franco, traicionó a la propia Suárez, traicionó a la propia democracia, un rey bastante poco, de fiar por lo que después se nos presenta como un gran valedor moral de nuestra sociedad. Su padre le pidió que la abdicación apenas dos semanas antes de las elecciones de junio del 77 tuviera lugar en el barco en el cual su padre había salido de España. La monarquía como está hueca, si no la acompañas de referencias simbólicas se queda más hueca todavía. Bueno, Juan de Borbón le pidió a su hijo y su hijo ni siquiera le concedió eso, ¿no? La abdicación o el paso del testigo dinástico fue en una oscura habitación de la zarzuela donde el rey Juan Carlos no tuvo ni siquiera ese gesto. Quizá porque su padre en vez de ponerle Juan le puso Juan Carlos que era una forma de curarse en salud y en caso de que gobernase antes Juan Carlos que Juan, el padre estaba convencido de que el hijo después le iba a pasar el testigo al padre y no tener problemas en la correlación dinástica. Tenían también fíjese ustedes un propósito los militares ¿no? Los militares que insisto como estamos viendo en Egipto en las transiciones el problema es que hacemos con los funcionarios y en este caso los funcionarios más peligrosos son los militares porque tienen armas. Los militares querían también establecer un propósito donde garantizasen algo de su privilegio en el nuevo régimen. Tenían un propósito los banqueros y los grandes empresarios que tenían interés en incorporarse a una Europa que exigía una formalidad democrática para poder asentar sus negocios. Y también tenían propósito unos partidos políticos cooptados. Mis maestros Alfonso Ortí planteaba siempre con bastante nitidez cómo el Partido Socialista en el Congreso de Suresnes decapitó a sus mayores a todo el Partido Socialista en el exilio sin ningún tipo de clemencia. Y esos jovencitos Guerra González cooptados por la socialdemocracia alemana de repente se convirtieron en el referente a alimentar construir financiar crear para construir un partido socialdemócrata a imagen y semejanza de los europeos y que no pusiera en cuestión ninguno de los elementos de Yalta y Postan es decir que no pusiera en cuestión la guerra fría puesto que los alemanes tenían clarísimo que si España se convirtía en un lugar de conflicto su propósito principal que era la unificación se iba a ver relegado cosa que no iba a ocurrir con un partido socialista ya digo cooptado decía Alfonso Ortiz que siempre el partido socialista ha tenido un miedo edípico cuando uno mata a su padre siempre tiene el miedo de que el hijo haga lo mismo con uno y el partido socialista siempre ha tenido ese miedo edípico y fíjense ustedes si es real que a día de hoy todavía vemos como la sombra de Felipe González está planeando en la crisis del partido socialista y en el nuevo congreso donde quieren impedir a toda costa esa vieja guardia que la gente más joven pueda ganar el congreso del partido socialista no creo que hubiera grandes diferencias sinceramente pero creo que el hecho de que esas personas que llevan 30, 35, 40 años mandando quieran seguir gobernando en el partido socialista da buena señal de ese complejo edípico que mantienen fíjense que todos estos sectores que tenían un propósito coincidieron con los que dieron el golpe de estado en 1936 y que en cambio a la muerte de Franco entendían que podían satisfacer mucho mejor sus propósitos en un marco formalmente democrático y jugaban con una ventaja y es que este pueblo todavía tenía miedo yo recuerdo haber ido hace 10 años con mi amigo Emilio Silva el fundador de la asociación para la recuperación de la memoria histórica haberme ido con él a buscar a su abuelo a Piriaranza del Bierzo y haber ido preguntando en los bares haber ido preguntando en las casas y a la mañana siguiente la primera noche fue como tarde noche fue como muy desesperante nos mandaron a algunos sitios a la mañana siguiente volvimos a hablar con gente y recuerdo sentados en el pollo de una puerta un abuelo empezó a hablarnos a contarnos y a los 10 minutos salió su mujer gritando no hables con nadie no sabes quiénes son nos van a volver a buscar vamos a volver a tener problemas fíjese estamos hablando de hace apenas 10 años a este país le metieron el miedo a golpes contaba anoche que en 1936 en Vallecas en Madrid el 7% de la gente iba a misa aquí otra vez nos llevaron a la iglesia a golpes aquí casi todo nos lo hicieron a golpes y y a represión y seguramente fíjense todavía vemos que en las elecciones de este domingo pasado todavía hay mucha gente que ha votado con una suerte de miedo una suerte de impotencia y quizá por eso podamos explicarnos por qué una mayoría absoluta de un partido genera tan poco entusiasmo tan poca alegría voy terminando fíjense creo que la transición tuvo una parte que no está explicada del todo pero sobre todo la transición es un relato y es el relato de la transición el que yo creo que es un enorme fraude y se lo digo de buena fuente porque el relato de la transición lo construyó mi facultad la facultad de ciencias políticas de la Complutense y el relato de la transición lo construyeron Julián Santamaría Ramón Cotarello Víctor Pérez Díaz Ludolfo Paramio no sé si ya lo he dicho José María Maraval pues toda esta gente que tezanos todos son profesores de la facultad de ciencias políticas que fueron los que armaron ese relato mítico esa inmaculada transición donde cada cual hizo lo mejor que podía hacer y fueron y lo hicieron miren el relato de la transición tiene una enorme trampa y es que en vez de construir la lucha entre franquistas y antifranquistas lo convirtió en una lucha entre inmovilistas y reformistas y hay una enorme trampa el franquismo celebró el primer año de victoria sobre los rojos purulentos celebró el segundo el tercer el cuarto el quinto año de victoria sobre la república atea bolchevique y la anti España y celebró el sexto séptimo décimo un décimo duodécimo quince veinte años de victoria sobre los rojos a exterminar el veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro y el año veinticinco decidió que ya no iba a celebrar haber machacado a la anti España sino que dijo ahora vamos a celebrar veinticinco años de paz y de repente al celebrar veinticinco años de paz empezó a construirse un relato insultante donde parece ser que la guerra civil fue algo de un pueblo condenado a enfrentarse de un pueblo que tenía un odio atávico escrito prácticamente en sus genes era la noche de los tiempos que teníamos ya que olvidar entre todos y de repente después de haberle segado los pies a este país después de haber logrado acabar con lo mejor de este país decidieron vamos a hacer un relato ocultando todo aquello y repartiendo las culpas y se armó sobre algunos elementos propios de nuestra historia españolito que vienes al mundo te guarde Dios una de las dos españas adelante el corazón o hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza o larra en aquel epitafio de su artículo sobre la noche de difuntos aquí yace media España víctima de la media otra o olla con ese duelo a garrotazos donde parece que estamos condenados a una vez que se nos entierra en el suelo hasta las rodillas a matarnos unos a otros a garrotazos una mentira una mentira porque este país lo que ha tenido siempre es una minoría muy consistente que ha luchado contra el desarrollo de la mayoría y pretender construir genéticamente biológicamente de una manera abstracta que lo que ha ocurrido en este país es el enfrentamiento entre media España contra la otra media es ocultar una buena parte de la realidad fíjense que si la discusión hubiera sido entre franquistas y antifranquistas hubiéramos visto clarísimo quienes estaban en un lado y quienes estaban en el otro pero si de repente dijimos que en un lado estaba el búnker los inmovilistas y en el otro lado estaban los demás de repente podía sentarse una militante de la clandestinidad contra la dictadura al lado de un tipo como Manuel Fraga porque ninguno de los dos pertenecerían al búnker y por tanto quedaban emparentados fíjense que con esta mentira de alguna manera se estaban sentando las bases para algo que sí que estaba muy escrito y estaban escritos en los textos de la socialdemocracia alemana y estaban escritos en los textos del Partido Socialista y de alguna manera al final el Partido Comunista cayó también rehén de esa lectura que consistía en que las transiciones tenían que hacerse de manera que la participación popular nunca desbordara el nivel institucional el que plantea eso es ni más ni menos que Samuel Huntington el gran autor de toda la política exterior norteamericana pues desde los años 60 un tipo celebrado en las universidades y que fue el responsable de contrainteligencia en Vietnam Samuel Huntington es el responsable de proponer bombardear con Napalm la selva porque así el Vietcong tenía que irse a las ciudades donde entendían que podían cazarlos mejor ese tipo después es el que se estudia en las universidades es el tipo que nos da las pautas de es el tipo que se inventa el concepto de gobernabilidad es el tipo que va a plantear que cuidado que las crisis de legitimidad señalan a los gobiernos y hay que decir que no son crisis de legitimidad de los gobiernos sino que son crisis de gobernabilidad porque la gente se porta mal porque si hay una crisis de gobernabilidad la culpa es de la gente pero si hay una crisis de legitimidad la culpa la tienen los gobiernos por tanto el tema de la gobernabilidad se convertía en el elemento central y la idea central detrás de la idea de gobernabilidad era que el nivel de participación popular nunca debiera desbordar el nivel institucional en ese sentido fíjense se diseña a través de ese propósito que les decía se diseña una transición donde el elemento central es que la participación popular nunca sobrepase el diseño institucional y de repente los partidos políticos se convierten en los grandes gestores y sobre todo las cúpulas de los partidos políticos hoy con qué claridad vemos que si el pueblo sale de la plaza de Tarir pierde todo tipo de posibilidad de construir una democracia en cambio aquí se nos invitó constantemente a salir de las calles de las plazas y dejar a los partidos políticos en buena medida insisto cooptados para que nos gestionaran esa transición jantintoniana que pues eso que nos permitiera nunca desbordar ese marco institucional al final fíjense ustedes se inventaron tres o cuatro ideas que forman casi casi parte del sentido común actual la idea del consenso el consenso es no haga ruido respecto de lo que te digo hay en el perdón en el libro este de la transición he decidido decidirme a buscar chistes de la época que me parecían muy clarificadores ¿no? ese que les he contado de Gila planteando que yo antes era de extrema izquierda pero desde que estoy paralítico soy movilista pero hay otros muchos unos tipos le dicen a los obreros lo importante es que estemos de acuerdo ya les mandaremos en qué he metido muchos chistes de Gila porque Gila me apasiona ¿no? y de Chumichum hay un tipo echándole un pulso a otro un tipo con el bigote típico fascista le dice y te advierto que si me ganas el pulso te parto la cara otro chiste importante a ver si lo encuentro un tipo en un meeting dice o nosotros o el caos y desde el público la gente le dice el caos el caos y dice es igual también somos nosotros otro tipo diciendo este es un chiste de Ramón diciendo España es diferente ojito otro en un sillón dice pero hombre habernos dicho que la democracia era esto ya hubiéramos venido mucho antes he puesto un chiste de Santiago Carrillo en un meeting diciendo y si a la monarquía y si a la bandera y si a la iglesia y si a las bases y si a la unidad de la patria y desde el público uno le dice macho deja algo para fraga dos tipos franquistas hablan y le dice uno al otro y usted que ideas políticas va a tener en el pasado otro dice el pueblo no está capacitado para decidir si está o no está capacitado para decidir si está o no está capacitado me explico no están ustedes preparados para la democracia y dice como lo saben porque hemos dedicado a ello nuestros máximos esfuerzos no hay que precipitarse aún no están preparados para elegirnos bueno que me va a decir usted a mí de democracia a mí que soy demócrata desde ayer por la tarde un tipo mayor diciendo era un chico joven yo a tu edad también llevaba el espadadrapo por fuera bueno fíjense que con esto lo que les quería plantear es que cuando uno ve estos chistes se da cuenta como hay elementos que hoy parece que son sentido común pero que no eran en la época uno de ellos es la idea de consenso la idea de consenso es que el consenso por ejemplo es que no sumamos a nuestros muertos porque si queremos sumar a nuestros muertos que no tenían un debate con un diputado del Partido Popular decía dejad de reabrir las heridas yo le decía pero si es que las mías nunca se han cerrado ¿cómo me puedes plantear eso? en cambio cuando uno pregunta ¿dónde está mi abuelo? resulta que somos nosotros los que estamos rompiendo la idea de consenso fíjense que también otra idea que ha funcionado como sentido común y vinculado con esto es que tenemos que vencer al pasado con el olvido otra vez esa idea donde el pasado es un lugar donde todos somos responsables y por tanto lo mejor es que el olvido eche toneladas de tierra sobre sobre el pasado fíjese que otra de las grandes mentiras es que la transición puso fin a las dos Españas hay un artículo que siempre me golpeó en el alma de Víctor Pérez Díaz un artículo importante de aquellos años que decía la invención de la tradición democrática en España la transición donde de repente aquí nunca había existido la segunda república aquí nunca había existido esa edad de oro de nuestro país bueno la conclusión de todo esto fíjense es que los vicios de la transición yo creo que son los vicios de nuestra democracia esa transición donde de repente decidimos ocultar demasiadas cosas no solventaron los problemas sino que los congelaron y de repente nos encontramos con que tenemos totalmente abierto nuestro problema con la iglesia pero si es que el concordato que tenemos con la iglesia es un concordato hecho durante el franquismo es un concordato preconstitucional es un concordato que se aprobó el 1 de enero del 79 pero se había gestionado escrito durante antes de la constitución y eso es lo que explica todavía por qué la iglesia tiene esta preeminencia qué decir de la judicatura lo ha planteado con absoluta nitidez Manuel tenemos jueces que juraron los principios del movimiento tenemos jueces franquistas este país se acostó franquista y se levantó demócrata y es mentira y eso fíjense ustedes implica que en la judicatura en la universidad en las fuerzas de seguridad en demasiados sitios ha seguido funcionando esa lógica franquista y eso lo insisto creo que es lo que marca la diferencia de España no tenemos esa densidad democrática aunque sea ese 20% de sociedad civil fuerte comprometida que sostiene periódicos de izquierdas que sostiene editoriales críticas que sostiene un cine crítico que sostiene una universidad comprometida eso nos falta por todas estas mentiras se congeló el problema de la monarquía y resulta que el 23F que fue un golpe que triunfó en el 100% de sus propuestas en el 100% lo que nos dejó fue a un rey legitimado a un partido socialista disciplinado a unos sindicatos disciplinados a una sociedad asustada a una partida presupuestaria a favor de la modernización del ejército a este país incorporado a la OTAN a un freno del desarrollo autonómico que ha generado después tantos problemas es decir el 23F triunfó y hace que ya digo sigamos funcionando con esa mentira de que la monarquía fue realmente quien pilotó nuestra transición tenemos también congelado el problema el problema cultural que ejemplo simbólico tan terrible cuando Canal Plus se fundió en negro y fue sustituido por Gran Hermano es decir que terrible que terrible o pensar hoy que público el diario público está en peligro de extinción es decir las dificultades que tenemos nosotros también como ciudadanos de sostener una prensa que podamos pensar que se acerca a los elementos de objetividad que algunos queremos buscar cuando leemos un diario o todo este elemento fíjense que tanto me ha molestado siempre de que aquí en vez de tener intelectuales tenemos famosos así aquí en vez de cuando uno busca las firmas para apoyar algún proyecto es más importante los famosos que los intelectuales famosos que como decía el sociólogo son famosos porque son muy conocidos y son muy conocidos porque son famosos pero no se les conoce ningún tipo de beneficio y al final aquí es más importante salir en un programa de la farándula que haber tenido algún desarrollo intelectual relevante aquí se ha congelado el problema del estado social tenemos el estado social más débil de nuestro entorno estamos en los gastos sociales por debajo de la media europea y eso sí que es un elemento de cómo desarrollamos nuestra transición y qué decirles de la educación qué decirles de una educación que tradicionalmente ha estado entregado entregada a la iglesia y que me temo que sigue entregada a la iglesia en el libro cuento una conversación estremecedora entre entre Abril Martorell creo recordar y Alfonso Guerra donde en el restaurante José Luis de Madrid se reparten algunos artículos de la constitución y la izquierda le entrega al partido en aquel momento a la UCD a lo que va a ser después la derecha del partido popular les entrega la educación a cambio del voto a los 18 años y el divorcio es decir entregamos la posibilidad de tener una educación igual para todas las españolas y españoles solo cambiamos a lo tan evidente como el voto a los 18 años ellos querían a los 21 o la ya digo o la ley de divorcio y que al final como estamos viendo en muchos lugares la educación pública se está deteriorando y la educación concertada mucha de raíz católica se convierte en un elemento en un elemento central fíjense que cuando empezamos a plantear las críticas a la transición salen de repente Peces Barba Leguina y tantos otros a crear la asociación en defensa de la transición ¿saben por qué? porque buena parte de nuestras debilidades están asociadas a ese relato mítico de la transición y si de repente somos capaces de dinamitar ese relato mítico de repente veríamos que el emperador está desnudo termino de verdad la república floreció en otra parte como dicen compañeros la república floreció en otra parte el libro comienza este libro sobre la transición donde he querido donde lo subtitulo nocturno de la democracia española porque estoy convencido de que la música de nuestra democracia solamente puede ser acompañada de un nocturno nada de alegros vivaches nada de música más alegre porque creo que estamos tocados de esa tristeza de quien no puede recuperar su pasado la derecha no tiene discontinuidades la derecha es capaz de armar su relato desde don Pelayo hasta la actualidad y no tiene ningún tipo de problema en cambio nosotros tenemos agujeros porque somos incapaces de aprehender nuestro propio pasado y tenemos dificultades incluso para defender que en el 34 los mineros de Asturias se levantaron porque les iban a robar los logros de la república y de repente porque no tenemos el coraje de defender que los mineros de Asturias estaban impidiendo que aquí los de la ceda hicieran lo que estaban haciendo sus iguales en Italia o sus iguales en Alemania aquí de repente hacemos un agujero y va a venir la derecha a reinterpretarnos Asturias del 34 diciendo que la guerra civil la empezamos nosotros en Asturias o sea todos esos agujeros en la historia fíjense nos dejan desvalidos para poder después armar nuestro relato hoy en día el libro empieza diciendo una frase que yo escucho muchas veces abuelo deje de contar batallitas algo que cuento también hay un capítulo que está lleno de citas déjenme que les cuente una yo me tengo que callar ya me callo fíjense que he construido todo en la historia de España con citas empezando fíjense con esa cita tan conocida de la Universidad de Cervera donde le mandan un memorial a Fernando VII diciendo una universidad dejo lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir una universidad que le dice a Fernando VII nosotros pensar lo justo no se preocupe que no vamos a tener problema pero quiero leerles una cita para que vean cómo ha operado toda esa mentira y cómo tenemos dificultades el general Quintana Lacazzi el general Quintana Lacazzi capitán general de Madrid en el 23 de febrero del 81 un tipo que fue el que dijo que si venía la bruneta él iba a bombardearles el tipo que se presentó como que el que paró el 23F que después fue asesinado por ETA declaración del general Quintana Lacazzi soy un franquista que admiro la memoria del general Franco he sido ocho años coronel de su regimiento llevo esta medalla militar que gané en Rusia e hice la guerra civil pero el caudillo me dio orden de obedecer a su sucesor y el rey me ordenó parar el golpe del 23F y lo paré si me hubiera mandado asaltar las cortes las asalto bien para terminar les decía que el libro lo cierro con algo que me estremeció y es una carta que mandó un diario un abuelito que estaba escuchando la entrega de los premios príncipe de Asturias donde se le había concedido el galardón en ciencias sociales a la Universidad Nacional Autónoma de México y estaba hablando el rector de la UNAM mientras que recibía en el salón Covadonga estaba recibiendo el premio y de repente este rector dice y quiero dar las gracias al exilio republicano porque sin el exilio republicano la UNAM nunca hubiera existido sin esos hombres y mujeres que llegaron a México a darnos lo mejor de su esfuerzo este premio nunca hubiera existido y vaya desde aquí mi agradecimiento a esas personas que lo dieron todo primero en España y luego en México el abuelito dice que entonces se paró a esperar el estruendoso aplauso que iba a sonar y de repente no entendió porque nadie aplaudió de repente el rector de la UNAM como que siguió pero se notaba en el silencio de la radio que ahí había pasado algo raro es decir que la gente que estaba escuchando al rector no había sentido la necesidad de aplaudir a ese agradecimiento a ese exilio republicano quizá porque estaba el príncipe Felipe presente fíjese que lo sorprendente es que con ese vacío de la memoria lo sorprendente es con la ausencia de esa continuidad de esa gente que mientras que en Francia o en Alemania o en Italia el fascismo se impuso prácticamente de gratis aquí les costó una guerra de tres años fusilar a 150.000 de los nuestros exiliar a medio millón encarcelar a buena parte fíjese que pese a la ausencia de toda esa memoria de repente el 15M emerge casi de la nada y sin darse cuenta trenza traza una continuidad con lo que ha significado buena parte de la protesta en este país yo digo que el 15M o dentro del 15M su ignorancia es su sabiduría porque el 15M ha ignorado todo ese relato mítico de la transición ha ignorado que no podía hacerse nada ha ignorado que era imposible transformar las cosas y de repente se lanza a la calle y al no haber comprado ese relato de repente se ha encontrado con el agujero de ese relato y de repente el 15M es capaz de trenzar ese puente que el discurso de nuestra democracia había dejado ausente con esto no quiero decir que el 15M de repente se convierta en un lugar político avanzado de plena consciencia lo que sí que les digo es que ha sido el 15M el que ha sido capaz de romper esta democracia satisfecha el 15M ha sido el que ha sacudido esa mentira de este país que tenía miedo y que cuando Tejero entra en el Parlamento esos españoles y españolas que no habían hecho lo suficiente para que el dictador no muriera en su cama de repente cuando Tejero entra en el Parlamento dicen yo no soy como ese por tanto yo soy mejor que ese por tanto yo soy un demócrata de repente esa España ya digo satisfecha esa España que todavía tolera que haya calles que se llamen queipo de llano esa España que todavía es capaz de escuchar la palabra franco sin estremecerse se ve confrontada con un grupo de gente joven que ha ignorado todo eso que ellos han querido entender y de repente se ha empezado a preguntar también dónde está mi abuelo dónde está mi abuela dónde reposa el ADN de mi democracia el 15M no es una respuesta el 15M es una pregunta es una pregunta que emparenta una pregunta similar en el resto de Europa que es la pregunta a la democracia representativa que ya no representa y es una pregunta al modelo capitalista neoliberal que está generando como siempre ocurre mucha exclusión y de repente esa pregunta del 15M está empezando de encontrar sus respuestas históricas en el lugar donde se les había negado la posibilidad de encontrar la respuesta decía Bertolt Brecht que los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza cuando yo veo esta recuperación de la memoria cuando yo veo que la gente joven empieza a recuperar aquello que se les había negado veo que tenemos todavía mucha esperanza así que muchas gracias por poder actualizar esa esperanza con ustedes yo creo que el 15M en sus orígenes no está GESEL GESEL es como el marketing del movimiento el 15M está el movimiento del no a la guerra está la manifestación que hicimos en defensa de Garzón está el V de vivienda que es un movimiento de chavales que decían estas son las llaves de casa de mis padres está Juventud sin futuro diciendo que sin miedo sin trabajo sin curro sin casa está el movimiento de la ley Sinde es decir cuando se prohíbe a los jóvenes casi lo único que tienen es internet y se les dice que no van a poder bajarse archivos y nos enteramos que es porque a través de los papeles de Wikileaks nos enteramos que no se pueden bajar archivos porque se lo ha mandado el embajador de Estados Unidos claro entonces la gente se superenfada y es otro elemento que es el no les votes por supuesto que no sale de nada casi nada sale en la vida de cero la naturaleza no da saltos que decía Leibniz entonces lo que hace el 15M es un acumulado en un momento donde hay unas elecciones aburridísimas donde se están presentando candidatos corruptos donde vemos que la cercanía entre los dos principales partidos ya es como escandalosa donde vemos que está habiendo revueltas en otros lugares que parecía a los cuales se les había negado la posibilidad de levantarse que era el norte de África y la gente empieza a decir ellos sí y nosotros no es decir esto es como los cuentos o sea ahí te hace falta el príncipe la princesa el bosque y que pase el día concreto y si ocurre eso hay beso y si no ocurre eso pues el beso vendrá tarde o temprano porque sí que estaban sentadas las bases para que existiera un 15M en otro de los textos que yo he escrito el del gobierno de las palabras ahí estaba planteado que es que tiene que haber tenía que haber un 15M no en España en Europa porque lo que explicamos los politólogos que son las bases de la obediencia estaban quebradas todas todas las bases de la obediencia estaban quebradas y por tanto lo que faltaba era el detonante para que eso estallara déjenme decirles una cosa que creo que es importantísima ¿es el 15M un movimiento de izquierdas? creo que la pregunta no es certera del todo ¿por qué? miren cuando un chaval dice ¿pero por qué tiene que recibir un bono un banquero cuando un bono extra de dinero cuando yo estoy desempleado? pero es que eso no es ni de derechas ni de izquierdas es que eso no puede ser lo que está diciendo ese chaval es que dentro de su idea de contrato social ese tipo de desigualdades no caben es como si dijéramos es que la pederastia no es ni de derechas ni de izquierdas es que no puede haber un partido por la pederastia igual que no puede haber un régimen que le dé bonos a unos banqueros cuando hay 5 millones de parados si me apuran lo que está diciendo ese chaval es que su concepto de la democracia es más avanzado que el anterior y que que es lo que les digo que es muy importante si el último momento en que hubo acción colectiva no me me gusta si el último momento en que hubo acción colectiva en Europa fue el mayo del 68 y fue una defensa o una lucha por la libertad los movimientos políticos actuales son una pelea contra la desigualdad y esto o lo entendemos o no vamos a entender lo que ocurre porque también tenemos que entenderlo para articular la respuesta política no son luchas por la libertad son luchas contra la desigualdad y eso es lo que explica que un chaval entre en una tienda al asalte y se lleva un televisor de plasma cuando hay muchos que están diciendo pero coño llévate una lata de fabada litoral porque esto tranquiliza mucha gente que dice ah lo entiendo está robando una lata de fabada pues no está robando una lata de fabada está robando un televisor de plasma y o lo entiendes o no entiendes nada porque esa gente fíjese el siglo XIX nos incorporó a la sociedad como trabajadores buena parte del siglo XX nos incorporó a la sociedad como consumidores y ahora lo que nos están ofertando es que nos integremos a la sociedad no como trabajadores ni como consumidores sino como deseantes de consumo es decir que la clave de integración ahora es el deseo de consumo la izquierda supo luchar contra la explotación laboral supo luchar contra las deficiencias del consumo pero no sabemos cómo luchar contra el deseo de consumo por eso la derecha es la única que se atreve a ser políticamente incorrecta mientras que la izquierda está siempre virgencita que me quede como estoy y es la derecha la que es políticamente incorrecta porque ella dice bueno el sentido común es el mío por tanto no tengo que hacer nada y puedo permitirme el lujo de ser incorrecta porque así encima parece que soy la que ofrece transformaciones y la pobre izquierda paralizada en su búsqueda de el viejo paraíso perdido y claro si uno mira las elecciones decía Oliverio Girondo el poeta ese que aparece en esos versos tan bonitos en la película El lado oscuro del corazón un contemporáneo de Borges dice muy irónico el tipo dice si uno conociera a Van Gogh lo que realmente es sorprendente no es que se cortara una oreja sino porque no se cortó también la otra lo sorprendente no es que el PSOE haya bajado 4,3 millones de votos es que haya sacado 7 eso es lo sorprendente y que Izquierda Unida ha sacado 1,7 millones todavía está lejos del 2,2 millones con Julia o sea que Izquierda Unida ha sacado el 12% el 12% de los votos que ha perdido el PSOE o sea nada nada de nada pese a que haya subido a los 11 diputados ¿no? por tanto fíjense que importante es que hagamos buenos análisis para poder reinventar también las opciones políticas modélicas los mataron dos veces es una frase que yo digo en el libro ¿no? al comienzo del libro empieza así los mataron dos veces cuando los mataron y cuando cuando los hemos ignorado cuando los hemos silenciado es decir que hayamos dicho que la transición es modélica es que hay que poner a 150.000 personas en fila india ¿eh? 1,2,3,4,5,6 dan ganas de llorar 7,8,9,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 200,300,400,500,600,700,800,900,1000,2000 hasta 150.000 asesinados ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué fuerte! Un genocidio un genocidio y nos atrevimos a decir que nuestra transición era modélica que habíamos cerrado nuestras heridas ¡Uf! ¡Uf! Creo que me gusta mucho eso que es verdad que tenemos que vomitar porque así se nos quita las ganas de comer creo que es una frase muy hermosa Fíjense hay una cosa que ya he aprendido en América Latina y es que la idea central es que las elecciones dejaron de autorizar políticamente ¿qué significa eso? significa que en el modelo de la democracia liberal ganar unas elecciones te autorizaba para gobernar durante los siguientes cuatro años eso se ha terminado en España gracias al 15M Rajoy está con más miedo que vergüenza ¿dónde está Rajoy? ¿dónde está la alegría de la mayoría absoluta? ¿qué está diciendo? si Rajoy lo que está pensando es lo que nos va a pasar es que nos van a poner a un tipo de Goldman Sachs ¿por qué? porque lo que está pensando los banqueros es no te presto dinero si no me gestiona el pago de la deuda uno de los míos porque tú estás sometido a elecciones y aunque seas muy bruto y muy duro como los de Convergencia y Unión que digan es que si yo iba a haber dicho esto durante las elecciones menudo escándalo que se monta bueno pero tienen que ganar las elecciones en Andalucía tienen que someterse a elecciones y por tanto fíjense que la gente de los bancos dice no termino de confiar ni siquiera en vosotros que habéis cambiado en la Constitución para garantizarme el pago de la deuda y eso lo sabe Rajoy por tanto fíjense que el escenario que yo he visto en América Latina que es esa gente que sale en helicóptero del Palacio de Gobierno yo no la descarto tampoco aquí y yo estoy bastante vacunado de esas ensoñaciones que tiene la izquierda de que ya la crisis que viene es la siguiente esas cosas no están escritas no sabemos no hay bolitas de cristal no hay ideas lineales pero que es cierto que ya ganar unas elecciones no te autoriza políticamente que ya no hay cheques en blanco eso es cierto y por tanto yo creo que yo creo que eso de que hace falta votar a la derecha bueno lo bueno de que haya ganado el PP es que se rompe la ensoñación de que voto A y si no funciona voto A B y si no me funciona B voto A pero es que eso ya no es muy creíble es decir que los plazos se han acortado tanto entre el fracaso de A y el fracaso de B que la gente está diciendo hay que mirar en otros lados y ellos lo saben yo creo que por eso la enorme preocupación no votar votar yo creo que al final el resultado va a ser el mismo yo cuando he visto en el 15M en Madrid que estábamos discutiendo de política a las 3 de la mañana sobre el tribunal constitucional sobre el tribunal supremo sobre ese tipo de cuestiones creo que creo que están sentadas las bases para poder inventar inventar la alternativa ¿por qué? por algo que decía Stiglitz el premio Nobel de Economía Stiglitz dice que dice Stiglitz tengo ¿tengo que terminar? ¿tengo que terminar ya? ah 5 vale voy corriendo pero es que tú deberías estar hablando todo el día cuando está no, no, no yo me callo yo bueno intento acortar Stiglitz dice que no hay ningún tipo de evidencia ni teórica ni empírica a los presupuestos neoliberales que no hay ningún tipo de evidencia ni empírica ni teórica para el hecho de que tú digas abres las fronteras y vas a exportar más bajas los salarios a los trabajadores y va a aumentar el consumo bajas los impuestos a los ricos y van a invertir más todo era una puñetera mentira todo ni evidencia ni teórica ni empírica y se ha hundido todo y las facultades de economía siguen sin cambiar sus planes de estudios salvo los chavalitos de Harvard que el otro día se fueron de una clase diciendo ustedes nos están contando mentiras y de repente Mankev el gurú de Harvard dice coño se me han ido los estudiantes porque me han dicho que soy un vendedor de crecepelo ¿no? creo que creo claro claro creo que creo que es decir la desautorización es tan clara y tan evidente ¿no? que yo creo que la cosa va por buen por buen camino claro por supuesto que no hubiéramos podido preguntar ¿dónde está mi abuelo? si no hubiera existido ese ¿a mí quién me enseña? eso es decir si no hubiera habido puentes ¿yo cómo voy a a pensar lo que pienso? es decir claro claro que ha habido puentes o sea mi discusión no es que haya habido puentes sino que ha habido gente también que ha dinamitado esos puentes es decir yo he tenido maestros he tenido algún familiar siempre has tenido gente que te ha enseñado este camino los que ponían esas piedritas para señalar dónde estaban enterrados los mayores pero lo que hemos hecho los nietos que creo que eso es lo relevante lo que hemos hecho los nietos ha sido romper ese relato mítico de la transición ha sido porque coño cuando yo era pequeño yo me acuerdo tan claro de una portada de interview con las simas de los que habían tirado por el volcán durante la guerra civil me acuerdo tan claro que ocurre que el 23F uno de sus éxitos fue que frenó la sumación entonces lo que hemos hecho los nietos ha sido simplemente romper ese relato ese relato mítico yo siempre en el libro lo digo que una frase de Sartorius Franco muría en la cama pero la dictadura murió en la calle es decir que entre el año 74 y el año 76 hay mucha conflictividad laboral claro hay una conflictividad muy fuerte laboral que hace que se pongan muy nerviosos lo que pasa es que esa conflictividad laboral no era tan clara conflictividad política es decir que yo creo que esa gente que era capaz de salir a la calle a protestar después tuvo sus miedos a la hora de pensar hacia dónde iba a ir la transformación no porque 40 años de dictadura pues te van dejando por supuesto tu pozo te van dejando tu herida el fracaso de España o el problema de España le dedico un capítulo entero al libro porque claro si no entendemos cuál es nuestra especificidad no entendemos en qué nos parecemos y qué tenemos diferente del resto de los países de nuestro entorno a cada país es como 1984 a cada uno le van a dar su miedo te van a individualizar tu miedo para que sea más eficaz entonces tú tienes que conocer la historia de tu país cómo se construyó este país por agregación cómo fracasó en el siglo XIX la burguesía cómo esa burguesía fracasa en la cuestión social y llama al ejército y por eso tenemos esa intervención constante del ejército en nuestra política cómo fracasa en la cuestión del reparto imperial y por eso tenemos esas dificultades también en nuestra relación por ejemplo con América Latina cómo fracasamos en la construcción del Estado Nacional y tenemos esas tensiones del país vasco pero cuál es la ecurriña la ecurriña es la unión jack inglesa es la bandera de que un burgués como sabía una rana construye mirando a Inglaterra porque dice que España ya no me sirve para mis intereses burgueses por supuesto que si no hacemos esa lectura de los problemas de España no vamos a poder nunca nunca avanzar decía Bertrand Russell que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático la conclusión es no ser idiotas y para eso tenemos que ser como dice mi maestro Boaventura de Sousa Santos tenemos que ser optimistas trágicos o pesimistas esperanzados es decir yo creo que hay muchos elementos para el pesimismo pero si no tenemos ese elemento de esperanza nos convertimos en reaccionarios nos convertimos en profundamente conservadores yo creo que el pensamiento crítico es un pensamiento que de algún lugar saca siempre las fuerzas para seguir avanzando aquello que decía Pessoa y si ya no puedo creer que nada sea verdadero ¿por qué sigue viniendo cada noche la luz de la luna a batir la hierba? es decir yo creo que el pensamiento crítico es capaz de ver la grieta en esa enorme pared y saber que la grieta es la tendencia saber que no tiene que hay mucha pared y que la pared todavía es muy poderosa pero ha visto la grieta y esa grieta le llena de alegría yo que trabajo con gente joven yo veo como entran al comienzo y como están después de cuatro meses de cuatro meses simplemente de haciéndoles preguntas no de adoctrinarles ni mucho menos no de regañarles ni mucho menos sino simplemente alumbrar esos ángulos poco iluminados y nosotros somos la gente de la luz gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!